Me siento motivadísimo, traigo una muy buena preparación y tengo algo a favor, muy a favor mía, porque Jomar está más preocupado que yo, él tiene que cuidarse invicto, él es el campeón, o sea que la presión ahí es para él. Arriba del ring somos yo y él nada más, el público abajo no pelea por uno, me encanta que haya público y más cuando está en contra mía porque eso me motiva más, voy a echarle más ganas. Voy con toda la confianza del mundo, llevo a mi primo, mi primo va conmigo, él se va a encargar de la esquina, o sea que eso, como te digo, a mí me tiene totalmente motivado y me siento feliz y encantado de una vez más volver a Telemundo por una pelea de esa magnitud otra vez. A mí mi motivación siempre ha sido mi papá, mi familia, mis hijas, ella y yo, yo estoy encantado de ser alguien por ellas, que ellas lo miren a uno triunfar en la vida y pienso que es lo mejor, que te hablen y te digan, papá, échale ganas, papá, te amo, papá, o sea eso es para mí mi más grande motivación, mis hijas. Yo sé que vienes muy bien preparado, tan preparado como yo y te invito que esa noche vayamos con todos, nos robemos el show y como dicen, arriba somos amigos, pero abajo nos damos la mano como amigos, vamos por todo y vamos a salir con la victoria, vas a ver. Prepárate bien, síguete preparando tan bien como hasta ahorita, pero espero una gran sorpresa arriba del ring el 5 de marzo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.